¿Qué tal? Mi nombre es David Ruiz y en este video te voy a mostrar mi nuevo flash, el Godox MS200. ¡Vamos! En este video te voy a mostrar un listado de pros y contras de este flash, pero de antemano te digo que no esperaba tanto para esos 99 dólares que pagué. Te voy a mostrar un pequeño detrás de cámara y varias fotos que hice solo con el flash y un modificador super barato. Ok, vamos a comenzar con los pros. El primero y el más importante, el precio. Me parece que por los 99 dólares que estás pagando, tienes un flash con unos muy buenos acabados. Claro que es de plástico, pero los acabados, los botones y el dial para cambiar las potencias están super bien hechos. Tiene una pantalla trasera que está iluminada, que eso es super cool cuando estás en estudios oscuros. Y tiene la capacidad de bajar a 1.32 de potencia. Esto es cool porque mis flashes anteriores llegaban a 1.16. Y hay veces que solo quieres un toquecito de luz para rellenar alguna sombra y 1.16 era como que bastante. Dimensiones. El tamaño y peso de este flash te puedo decir que es un chiste. O sea, no pesa nada y es super cool moverlo para cuando tengo sesiones que me tengo que llevar todo el estudio a una locación para tomar las fotos porque tienen por ejemplo mil prendas de ropa allá. Y la potencia. Su nombre lo dice, es un MS200. Tiene 200 watts de potencia. Estos 200 watts de potencia no te voy a decir que son muchísimos. Casi siempre trabajaba con 300 watts y esos 300 watts los coloco a un cuarto de potencia. O sea que, ya va que no te la cuento. O sea que termino utilizando 75 watts de esa potencia. Y en este caso, los 200 watts están super bien. Claro que tengo que utilizarlo en una potencia un poco más alta, por lo menos en medio, en la mitad de potencia, para poder tener la misma apertura que suelo utilizar con mis otras luces. Y esto nos lleva a los contras, que también está la potencia. Al tener una potencia tan baja, cuando quieres tomar fotos con diafragmas mucho más cerrados, tienes que usar el flash en su máxima potencia. Y esto lo que hace es que el tiempo de reciclaje sea mucho más lento. El tiempo de reciclaje viene siendo, como lo dije en un video anterior del flash de zapata, el tiempo que tienes que esperar mientras el flash carga la potencia para volver a disparar. Que viene siendo disparar, esperar 1, 2, 3 segundos y volver a disparar. Esto puede ser un poco tedioso. Y para eso también te puedo recomendar el MS300, que viene siendo el mismo modelo del flash, pero 300 watts. Y así lo puedes utilizar en una potencia un poco menor, así reciclas más rápido y solucionar el problema. Acá tenemos el flash a un cuarto de potencia. Y la cámara está en F9 e ISO 100. O sea, lo que les estoy diciendo es que no estamos usando el flash en toda su potencia. E igual estamos logrando unas fotos muy buenas y que se ven nítidas porque la apertura está bien cerrada. Un poquito más cerca. Y te digo, ahí se ve brutal. Que métele más... Exagéramelo. Perfecto. Eso está cool. Quítame un poquitico de cabello. Y quédate así mismo del lado de esa posa está cool. Perfecto. Voy más cerca. Perfecto. En resumen, me parece que esta luz es brutal para principiantes que quieren comenzar a probar qué tal son las fotografías en estudio. O, por lo menos en mi caso, que me hacía falta una luz adicional para un pequeño relleno. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dar al botón de like. Nos vemos. Acá tenemos la cámara en F9. Y ISO 100. E ISO. E ISO 100. Y 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 ISO 100.